Y claro que es para ganar dinero, porque hay que manifestar nuestra capacidad. Eso es uno de los primeros puntos para no tener miedo y solucionar nuestros problemas económicos. Que lo sientas, que sientas esa seguridad. Las mujeres podemos con tanto, somos capaces. Todo esto, fíjate, es una reacción en cadena, porque cuando solucionas lo económico, te da esa tranquilidad, esa tranquilidad que hace que camines con la cabeza en alto, que sonrías, porque amas tu vida, amas lo que haces. No tienes miedo de lograr cualquier cosa, que nada te detenga. Mi sueño es ver mujeres así, empoderadas, que se den cuenta de quiénes son. Y eso, eso lo tienes aquí en Chilicia.